Los invitamos al próximo momento docente que se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre. En esta ocasión estaremos reflexionando, conversando y aprendiendo sobre investigación formativa. En especial desde el área de innovación y emprendimiento, los queremos invitar al taller que hemos diseñado para ustedes. El juego como fuente de aprendizaje, investigación y financiación.